Ya sé, me vas a decir Gustavo, pero Tenemos viernes ¿Cómo que un video? ¿Cómo que Supuestamente no hay que hacer un vivo? Vos tenés razón y por eso, de hecho Vivo no es esto, pero Te voy a dejar un breve corto Porque el día lo amerita después del movimiento Que estás viendo en pantalla Y lo que se dio este día No te voy a repasar con respecto a las tasas de interés Vos ya sabes mi opinión y demás Obviamente que algo tiene que ver, pero lo vamos a desarrollar Durante los próximos días Sábado, domingo, eso lo vamos a ver Que te invito a los vivos que sean acá Si sos nuevo, invertite con Gustavo Tu canal, donde vas a poder estudiar De muy buena manera Si querés saber esto y muchísimo más Suscribite, like y la campana Dicho esto, vamos con la información Que ahora amerita ver Falta muy poquito para que finalice La vela diaria, no va a llegar el tiempo Obviamente, porque es un corto Pero vamos a ver algunas zonas Y para aquellos que están diciendo Gustavo, me voy a meternos en long otra vez Voy a estar operando short Bueno, vamos al corto plazo Esta es información rápida Al corto Te invito a que lo veas con nosotros Mira, compartimos pantalla Y ya te comento El diario lo vamos a ver durante Sábado y domingo Así que Pero acá hay que ver muchas cosas Muchas cosas Y lo vamos a repasar durante el finde Y ni hablar el gráfico semanal Chicos Uff Pero eso Lo vamos a dejar por el finde ¿Sí? Lo que nos importa ahora Si vos vas a estar trabajando O haciendo una operación O algo en particular Yo te voy a dejar lo que veo En el gráfico de 4 horas ¿Sí? Primero, lo principal Lo que tenés que tener en cuenta Es que entró volumen Chicos Vuelve a entrar volumen ¿Sí? Eso hay que tener cuidado Por encima del promedio Es un movimiento que le tenemos que creer No es una trampa O algo falso No Es volumen O sea Se está comprando Y no solamente eso Fíjate la media móvil Cómo se quiere estrechar Y se quiera en un cruce importante Entonces Yo cuando te comento Y tengo este escenario en particular En un movimiento de 4 horas Yo te había comentado Que de ayer a hoy Es decir Lo que estás viendo ahora Era un movimiento alcista Vos vas a decir Pero Gustavo ¿Cómo que lo predeciste? Sí Mírate el streaming del día de ayer Míratelo Proyección para arriba Lo dijimos Ahora No sabía hasta cuánto iba a subir Pero lo vamos analizando de a poquito ¿Sí? Si vos estás No tenés esa confianza necesaria Yo te invito A que Míres Este video Imagina este momento Estás frente a tu computadora Sientes que el mundo del trading Es un laberinto imposible Eso era yo Antes de descubrir Invertite con Gustavo Ni sabía Por dónde empezar ¿Te suena familiar? Gracias a Gustavo Y su curso No solo aprendí sobre trading Sino que gané la confianza Para tomar decisiones Inteligentes y seguras Si alguna vez Te has sentido perdido En temas de inversión Te animo a que te unas A este curso Descarga hoy Las clases de Invertite con Gustavo Y empieza a ver Los beneficios por ti mismo Inscríbete ahora Y comienza tu camino Hacia el éxito en el trading Y como ahí dice muy bien Inscríbete A ver Literalmente se trata de Que vos Te sumes Y te voy a dejar acá bajito Un mail Invertite oficial O también las redes Que lo vas a encontrar Por acá a la izquierda Tenés ex Tenés acá Instagram Me puedes seguir también Invertite con Gustavo O si no hay Gmail Acá abajo Insisto Para que te puedas inscribir Y puedas estar en las clases De trading Que doy yo De manera personalizada Remote y demás Empezamos a ver Dependiendo tus horarios Avanzamos con las clases De trading Para que tengas confianza Para que puedas decir Che mira Ahora si voy a entrar Ahora no voy a entrar Tenés esa pasión Tenés esa estrategia Que te va a permitir Poder empezar a ganar En este mercado Que es muy complicado Pero si tenés una estrategia Y confianza Lo vas a lograr Si Te invito acá Un mail Invertite Oficial Dicho esto Dicho esto Y también hay un grupo privado Por eso el acompañamiento También Me decís Bueno Gustavo Pero capaz en un grupo Me puede ir mejor Perfecto También está El grupo de tipo privado Que también vas a poder ingresar Todo Vía email O en las redes Cuando Ahora ya Dicho esto Vamos con el mercado Y fíjate lo que tenemos Comparto la pantalla En el gráfico de 4A Si vos vas a operar eso ya En estos momentos Mira En estos momentos Esa zona Si se puede operar Y acá tengo que decirlo En un gráfico de 4A Uno lo puede operar en short Lo puede operar en short Son zonas para operar en short Si uno quiere Si Ahora Vos no estás tomando en cuenta El gráfico de diario Ni el semanal Pero si lo vas a operar Tienes que estar muy cauteloso La proyección es bajista En 4 horas Ahí Fíjate lo que pasó en su momento Para abajo Para arriba Es una zona de negociación Y para arriba nuevamente Fíjate como Es una zona Donde hay zonas De venta Como también puede ser De compra Actualmente Como venimos de abajo Hacia arriba Y es una zona Para empezar a salirse Venta O si no Una posición en short Boss Le vamos a poner ¿Sí? Entonces La proyección es bajista De acá a mañana Pero no es que se va a desplomar De hecho Hay que tener en cuesta Esta zona Para poder volver A ingresar a la alza ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque acá Y lo voy a poner en verde Es la zona Donde ahora tenemos que empezar A decir Entramos a favor del movimiento Y lo voy a dejar ahí ¿Por qué? Esto lo vamos a ver Durante el fin de semana Por eso insisto No te pierdes los vivos Y demás Esa zona de los casi Los 61.500 162 Hay que prestarle ya Mucha 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 atención Tengan cuidado ahora ¿Sí? Suena de salirse De short si se puede El hay que estar Por debajo de 20 Tranquilo Todavía no tomó fuerza A nivel ADX Pero el estocástico Ya está En sobre Venta En sobrecompra Entonces Mucho cuidado ¿Sí? Dicho esto Esta es la información Que quería repartir Tengan mucho cuidado Ya al fin de vamos a poder Estar muchísimo mejor Por lo menos con los trades Para ver en dónde Podemos entrar y demás Hoy Relajamos Pero la verdad Que ese movimiento Amerita mucho Poder analizarlo El día de hoy Por eso es que dejaba Este breve Corto y video Espero que te haya gustado Acordate de suscribirte Like la campana Y nos vamos a estar viendo Este fin de semana Para más información Sábado y domingo Live No te lo pierdas Acá en tu canal Invertite Para vos Chau Nos vemos ¡Suscríbete!